¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? ¿De los españoles? Sí, pero ¿te daba esto una representación hacia la pintura? ¿Te estaba llevando las imágenes a colores? Sí, me estaban llevando a colores porque además estas manitos están en puertas, ¿no es cierto? Y empezaron con puertas de distintos colores, puertas blancas, puertas verdes, puertas rojas. Entonces la fotografía era una mano que normalmente no era muy colorida, ¿no es cierto? Que son manos de metálicas, ¿no es cierto? Un color óxido, más bien un ocre, ¿no es cierto? Entonces la fotografía era un color contra un fondo verde, por ejemplo, contra un fondo rojo, contra un fondo amarillo. Entonces empieza a surgir el color. Sí, pero utilizan los contrapuestos cromáticos para poder producir un efecto. Eso ya se ve en esta obra. Ahí se empieza a ver, ¿no es cierto? Entonces, y hago mi primera exposición después de muchos años, porque en realidad, acumulando material. Entonces empecé a imprimir estas manitos en forma más grande, en un tamaño de 40 por 50, por decir algo. Y se las mostraba la gente que venía a la casa y a la gente le parecía atractivo este tema. Y lo que yo estaba, y lo que yo estaba fotografiando. Y empecé a fotografiar cementerios también, ¿ya? Entonces empecé a ir a los cementerios y fotografiar tumbas y empecé a encontrar cosas muy bonitas en los cementerios. Por decir algo, el cementerio, el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, un museo de esculturas, ¿ya? Básicamente. Pero también son muy interesantes los cementerios abandonados en el desierto de Atacama, por ejemplo. Y son interesantes, un cementerio tremendamente interesante, el de Puerto Tranquilo, por ejemplo, el Largo General Carrera. Donde los mausoleos pequeños son pequeñas casas que son la imitación de la casa de verdad en miniatura donde moró el cristiano que está enterrado ahí. Entonces, tú te empiezas a encontrar con cosas realmente bellas en los cementerios. Perdona, háblame ahora, por favor, de esa entrada al taller del Zoro. ¿En qué año sucedió? Es el taller del Zifuente Zoro. Sí, al taller del Zifuente Zoro, la primera vez que yo llegué allá, se debe haber sido por ahí también, por 2004, 2006, por ahí debe haber sido probablemente. Entonces, y siento ahí una inyección de energía muy interesante. Y pensé que algo cambiaba en mi vida, ¿ya? En esta sorpresa de estar al taller. En esta sorpresa, exactamente, ¿ya? ¿Qué te dijo ese día? Porque tení que haber conversado con tu pariente, ¿qué te dijo? Porque tiene que haber notado también, le tiene que haber dicho algo. No, mira, no, en realidad... Algo te tiene que haber dicho que lo guardáis. Nada especial que yo tengo. No recuerdo algo especial que haya, algo trascendente. ¿Almozaron juntos? Sí, el... Más bien era... Más bien era más tarde, yo creo que cenamos juntos. De ahí nos fuimos a comer, exactamente. De ahí nos fuimos a comer. Pero hablaron, porque tiene que haber hablado algo ese día. Hemos conversado. Como siempre. ¿Y qué tema hablamos? Entonces, de lo... Pero es que él es arquitecto. Sí, pero ¿qué tema habla? En un minuto él cambió también, tomó la decisión... De ser pintor. De desligarse de una cosa, más bien de un cierto establishment. Claro. Pero él es arquitecto de la Católica del Paraíso, ¿no es cierto? También de los años 70, entonces... Tiene la influencia poética. Y hay una escuela de arquitectura... Muy fuerte. Que es muy fuerte en lo artístico. Entonces... Y él es un heredero... Y muy fiel representante, digamos, de esa escuela. Ya. Bueno, yo no tengo nada que ver con eso, porque yo soy... Un ingeniero muy... Muy... Tengo un... Una... A mí me enseñaron en la universidad, ¿no es cierto? De pensar en una forma muy lógica. Entonces, que está representado en ese cuadro, ¿ya? Es cuadro cuadrado, pero no... No, cuadrado es lógico. Están todas las fórmulas. Ah, sí. Con las cuales yo viví durante... 30 años, más de 30 años de mi vida. Son las aplicaciones... Cualquier ingeniero entiende lo que dice ahí. Sí. Es un lenguaje. Es un idioma. Matemático. Y lógico. Claro. Entonces... Y son ahí escritas fórmulas de determinadas reglas de la física... Que gobiernan, que no gobiernan a nosotros. Pero me gusta más esa misma fórmula que hay ahí. Porque ese es el otro hemisferio. Sí. Quise representar las dos partes del cerebro. Oye, vamos a otro tema. Entonces... No, vamos a otro tema, por favor. Otro tema, Fernandito. Mira. Es que el interesante nombre es la primera exposición mía. Perfecto. Dale. Con eso termino en la primera parte. La primera exposición mía se llamó El llamado al destino. ¿Ya? Y estaban las manitos que golpean la puerta. Y estaban los cementerios. ¿Ya? Entonces... Y estaba mi propia experiencia. Eso estaba creando la pintura. El camino a la pintura. Entonces probablemente estaba creando eso el camino a la pintura. Fue lo previo. Eso fue... Claro. Exactamente. Bueno, la pintura llega casi por casualidad. Porque en esta misma casa... Ya. Yo antes de irme por sur a vivir. Y donde estuve muchos años viviendo en Maldivia. ¿Esto era una casa antes? No, no, no. En mi apartado. Ah, en mi apartado. Pero ahí estaba el comedor. Y ahí detrás tuyo estaba el living. Muy convencional. Ya te fijas. Eh... Y yo ahí tenía unas fotos mías colgando de puertas. Básicamente. Ah, y una de unos avisos también. Que una vez uno tiene que... Bueno. Y... Claro, claro. Bueno, Mario... Mario Soro... Eh... Es primo mío. Es un... Es un referente en temas artísticos. Y además... Es muy generoso. Ya. Con lo... Con lo que él sabe. Es un... A mí me ha ayudado mucho. Porque es muy franco también. En lo que dice. Por lo tanto... Él... Él... Me ha guiado de alguna manera. Diciéndome. Mira. Esto está bien. Esto... Esto no. Lo tienes que pasar por la experiencia de destruir... Las cosas que ha sido capaz de hacer en algún minuto. Ya. Genial. Y por lo tanto ahí hay un bastidor que está el puro bastidor. Porque la tela que estaba ahí ya la ha destruido. Ya te fijas. Bueno. En realidad hasta por ahí. Porque la transformé en varias telas mágicas. Y... Y una cosa. Con los consejos o las conversaciones con Mario. ¿Ha evolucionado en alguna cosa? Sí. Por supuesto. ¿Pero en qué aspecto? Composición, dibujo, color... Eh... Seriedad... No sé. No en... Yo te diría en... Básicamente en... En... En atrevimiento. Eh... Totalmente. En audacia. Ya. En... En experimentar... Distintas... Distintas cosas. Es súper claro a Mario Suero. Eso da él. Él da la idea de que hay que ser audá. Exactamente. Ya. Entonces cuando él cuenta. Por ejemplo. Cuando le explica a sus alumnos lo que es un grabado. ¿No es cierto? Y... 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 Es bien... Didáctico. ¿No es cierto? Toma un taladro. Ya en la clase y empieza a perforar la pared. Por ejemplo. ¿No es cierto? Y está... Él está haciendo un grabado. Eh... Claro. Después tuvo que reponer la pared. Probablemente. No es cierto. De la clase. Pero... Esas son cosas... Que hay que darle a los alumnos. Que hay que darle a los alumnos. ¿No es cierto? Y yo he sido... De una u otra manera también... Escuchando los cuentos de Mario. He sido alumno de él. Ya. En ese sentido. Ya. Entonces... Bien pues. Mario... Perdón. ¿Has estudiado alguna vez... Fenomenología? No. ¿No? Ya. Se supone que la fenomenología... Es tu propia captación... De cómo vas evolucionando... En tu conciencia. Eso es. Nada más. La autorreferencia... De darse cuenta... De los pasos de tus niveles... Que vas desarrollando. Ah... Estudiaste en la universidad... Un nivel de conciencia... Te casaste... Te separaste... Tenía otro nivel... Pero en relación... Al arte por ejemplo... Se supone que... Es uno de los niveles más altos... De conciencia. Mira. Como la religión... Y la filosofía... Que son los caminos absolutos... Para el Hegel. ¿Entiendes? Pero... Lo... Lo más importante... Que dice... Y es Kahn... Es que... Todo aquello que tú pintas... Viene antes... En tu mente... Como prototipos... No prototipos... Pero son... Eh... A priori... Son... Tu sensibilidad... Como fuente... Ahí está... Ahí está... El arte desarrollándose... En tu fuente íntima... Esa que sale para acá... Estos son productos... Está ahí... Allá está tu enseñanza cultural... Ingeniero... Acá está una cosa pictórica... Deben haber uno... 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 Eso también... Es viable... Se ve... Se ve... Que están... Atrapadas... Y el color... También es interesante... Porque el color... Es un nivel más profundo... De la conciencia... Esos colores... No son habituales... No son habituales... Encontrar esos cuatro colores... En un lugar... El bastidor... Los bastidores... O sea... Los... Los separadores de ambiente... Que vivan... Son extraordinarios... Son... Son más finos... Que otros oros... En términos de... Sutileza... De poética... Digamos... Minimalista... Es muy bonito... Me gustarlo... Pero ahí había otro profesor mío... ¿Eh? ¿Cuál? Que es Hernán Miranda... Hernán... Porque te lo conozco... Claro... Hernán... Que yo lo conocí en Valdivia... Él es el director del Macaya... Y... Hemos... Establecido una relación... Bastante cercana... Y él... Poco es egoísta... De sus conocimientos... Es súper generoso... Y además... El profesor en la universidad... Entonces... Y abierto... Claro... Y súper abierto... Entonces... Por ejemplo... Me enseñó a lavar los pinceles... ¿Ya? Por decir algo... Eh... Que son cuestiones bien básicas... Pero ocurre que uno termina de pintar... Y lava los pinceles... ¿Ya? No lo guarda así... ¿Ya? Ya lo guarda limpio... Eh... Me enseñó a mezclar los colores... ¿Ya? Eh... Me enseñó a interpretar... Los símbolos de los tubos de colores... ¿Ya? El... Es bueno... Esa es la... Esa es la... Profesional... Por supuesto... Claro... ¿Qué significa esta cuestión? Entonces... Este es más cubriente... Este es menos cubriente... Entonces... Eh... Y me enseñó algunos... Conceptos pictóricos... Por ejemplo... Lo que es una velatura... ¿Ya? Me cuesta... Me cuesta... Le hago un poco... Le hago un poco el quite... ¿Eh? Me cuesta... Pero... El... Y... Hay cosas que me cuestan menos... Y... 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 Como el tiempo es escaso... Entonces me concentro más en aquellas que me cuestan menos... Te voy a hacer una pregunta... Mira... ¿Cuál es tu que? Estás pintando... Y te demoraste... Pero además... Además me dijo... Además me enseñó otras cosas... Me dijo... Mira... Me dijo... ¿Por qué no ves a Rotko? ¿Ya? ¿Ya? O me dijo... Te voy a invitar a una película de Basquiat... ¿Ya? ¿Ya? Entonces... Eh... Me empecé a involucrar... Con... Con... Personas... O sea... Con... Gentes... De la humanidad... Que no existían en mi mapa... ¿Ya? ¿Ya? Entonces... ¿Es una revelación? Por supuesto... Y el... Y empecé a encontrar... Fascinante... ¿Ya? Algunas... Algunas... Algunas cosas... Así... Entonces... Me encuentro fascinante... A Leonardo da Vinci... ¿No cierto? Me encuentro fascinante... ¿No cierto? Pero también... Me encuentro fascinante... A... A... ¿Cómo se llama? ¿Ya? Sí... Cuando empecé... ¿Ah, sí? Cuando empecé... Mi abuela es un holandés... Ah... No te puedo ver... Mira... Claro... Ah... Entonces... Pero bueno... Ahí estamos hablando del 1600... ¿No cierto? Inventó el de Lorio... Claro... Ese personaje que pinta... Ese personaje que pinta... Ese personaje que vive... Un humanismo... Esquinto... Que vive otro espacio... Distinto a tu trabajo... Profesional... Es la misma persona... Claro... Claro... Exactamente... Y empecé también a... A tomar conciencia de que... Ambos mundos son posibles... Eso fue lo mejor... Claro... Porque antes quizás... Nunca lo besaste... Por supuesto... Entonces... Con esta cuestión de atreverse... También a mí me invitaron a ser el... El orador principal... En la ceremonia de... De graduación... De los alumnos de... De la Facultad de Economía... En la Universidad de Ustral... En el... Esto fue el 2013... ¿Ya? Y... Y... Entonces yo voy... Ya con... Con esta... Habiendo experimentado... Este ya este... Este ya este... Definitivo... De este otro mundo... ¿No es cierto? Entonces yo a los... A los alumnos... Les digo en parte de mi discurso... Les digo... Eh... Que se tienen que atrever ellos... Con los... Con los conocimientos que han adquirido... A hacer cosas... Entonces les digo... Tomen una tela blanca... ¿No es cierto? Y tomen un pincel... Úntenlo... En una pintura azul... Hagan un trazo sobre esa tela... Y habrán transformado... Esa tela en una tela... Distinta... Y única... A todas las otras telas... Blancas del mundo... Uy... Claro... Entonces... La novedad... Entonces... Le digo... Exactamente... Tomen... 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 Tomen el pincel del conocimiento... Úntenlo... ¿No es cierto? O tomen el pincel de la innovación... Úntenlo... En el... En la pintura del conocimiento... Y hagan... Un trazo... En sus propios emprendimientos... Y tendrán un emprendimiento... Único... Y distinto... De todos los otros emprendimientos del mundo... Un emprendimiento espiritual... Por supuesto... Entonces... Entré a la universidad... En el año 73... Un año complejo... En la historia de Chile... Particularmente... En la universidad técnica del Estado... Y... Bueno... Y ahí... Claro... Uno... Ahí... Nadie... Todo el mundo estaba... De alguna u otra manera... Vinculado a... Ciertas actividades políticas... De... Desde la extrema derecha... Hasta la extrema izquierda... Y que además se manifestaban... Muy... Con mucha energía... ¿Y por qué te fuiste el 85? ¿Por qué me fui el 85? Porque... Bueno... Yo salgo de la universidad... Y empiezo a trabajar en... Salgo de la universidad del 80... ¿No es cierto? Y... Y... Mi primer trabajo... Fue en... Pro Chile... Que es la dirección de promoción de exportaciones... Que eso depende del Ministerio de Educación Exterior... Hasta el día de hoy... Y... Y... Y el año 85... Ese fue... Mi primer trabajo que salí de la universidad... Y... Y el año 85... Entonces me destina a Hamburgo... ¿Verdad? Te vas el 85... Regresas el 90... No... Y de ahí me voy a Nueva York... Eso... ¿En qué fecha te vas a Nueva York? Perdón... Me voy en... Estoy en Nueva York... En... Noventa y... Noventa y tres... Y en noventa y cuatro... ¿Bajo qué emisión? ¿Qué cosa? Eh... Como... Como... Como director de la oficina... De Pro Chile en Nueva York... Perfecto... Tal cual... De ahí... De ahí termino mi actividad... Entre comillas... Diplomático comercial... Digámoslo así... Pregunta... Pero el vivir en Nueva York... No es... No deja indiferente a nadie... ¿Verdad? Por eso... La pregunta es lo siguiente... ¿Cuál fue el primer museo que pudiste ver? Ah... Bueno... Esa es una buena pregunta... Porque... Porque Nueva York... Es... Es una ciudad bien... Bien interesante... Uno... La... La ama o la odia... No hay término medio... En Nueva York... Y yo empecé odiándola... ¿Ya? Porque... Llegué... A Nueva York... El año... Noventa y tres... El... Y... Al poco... Estar... En Nueva York... Yo trabajaba en la Torre Gemela... El piso cincuenta y uno... De... De la Torre Uno... One World Trade Center... Y me tocó estar para el primer atentado... Contra la Torre Gemela... Ahí... El de abajo... El de subterráneo... El de subterráneo... Y yo estaba muy cerca... Ahí... Entonces... Eh... Sentí una... Una... Jamás en mi vida... Me había sentido tan agredido... ¿Ya? Personalmente... Era un ataque contra mí... No... No te sentiste... Por supuesto... Pero yo estaba ahí... Entonces... Y a mi hijo lo afectó mucho... ¿Ya? O sea... Mi hijo pensó que... Que era... 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 Un ataque contra su padre... O contra Chile... Claro... Exactamente... Una pregunta... ¿Cuántos hijos tenés? Uno... ¿Cómo se llama? Fernando... ¿Qué hace? Él... Hace varias cosas... Pero es más... Más músico... Que otra cosa... Ya... Perfecto... Los hijos sacan... Lo que los padres no... Soñaron... Incluso puede que... Tomás una guitarra... Y eres nulo... Bueno... Y el cabrón saca... La guitarra... Bueno... Y me da... Me da un poco envidia... Mi hijo... Porque... En el fondo... El... 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 Claro... Yo... Me... Me... Me formé... Me desarrollé... Trabajé... En una cosa... Dura... Para él... Pero... 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 Así... Entre comillas... Estable... Ya... O sea... La estabilidad... Era lo que tenía que hacer... Claro... Y él... Y él... No... Él es... Totalmente... Él es un hombre... Esencialmente libre... Ya... Esencialmente... La libertad se la diste... Claro... Entonces se fue a Berlín... Y ahora vive allá... Y una vez le dije... Eh... Pero... ¿Y te alcanza... Para... 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 Para comprar el pan... Ya... La pregunta insólita... Entonces... Eh... La respuesta fue... La respuesta fue... La respuesta fue... Un hombre libre... Entonces... Y dijo... No como... Yo no me... No... Me dijo... Papá... Me dijo... No pregunté... Preguntame... Y soy feliz... Claro... Entonces... Que... Veo... Que te salió... Veo... Un padre... Formal... Que trabaja para los hijos... Le da todo... Y no te bueno... Y no te bueno... Sabe libre... Pero... Veo... ¡Voan... Siempre te estaba pegando... ¿Cómo se llama? Cachetada Metafísica... Bueno... Te está tirando... Claramente... Te está... y decir, bueno, yo soy feliz, ¿qué hago? No, por cierto. Qué buena, no te confrontas. Evidente, evidente. Qué buena, no me guste jugar. Claro. Me gusta mucho. Entonces, el... El tiempo. Está re bien. Entonces tengo esa relación conmigo. Estás con tu mujer todavía, ¿no? Con la madre y mi hijo. No, me separé. Son muy amigos. Y ella tiene algo que todas las demás mujeres no tienen, porque es la madre de mi hijo. Bueno, tú estás. Entonces, es evidente. Oye, espérate, ¿y tu hijo no estudió allá o estudió? Es músico, ¿no? No, mi hijo estudió acá. Él es ingeniero en sonido. Pero le gusta más el sonido que la... Que tocar. Le gusta más el sonido que la ingeniería. Entonces, él tiene... Ahora está haciendo trabajo como solista, pero también trabaja como sonidista en una... En un local bohemio, en Berlín. Y también hace cosas porque habla tres idiomas perfectamente. Entonces, y tiene su laboratorio de sonido. Y entonces hace actuaciones radiales. La gente entraba ahí y veía, te amo, te quiero, te adoro. ¿Qué otra exposición? Entonces, y después como me fui a Valdiga y estaba ya como gerente de Telefónica del Sur, ahí tuve que abandonar un poco el tema de las exposiciones y mi dedicación, digámoslo así al arte, porque tenía naturalmente otras prioridades, o más bien otras obligaciones. Y entonces vuelvo ahora con una exposición en Temuco que acabo de hacer y que se llama Renacer. Y tiene que ver con eso, con que yo no soy un artista emergente. Hoy día escuchaba por la radio, ¿no es cierto? Mira, si tienes menos de 28 años, ya puedes participar en el artista emergente del año y gánate no sé cuánto y una exposición individual en no sé qué parte. Bueno, yo no estoy en ese grupo de artistas de este país, pero he renacido. Entonces estoy viviendo una etapa que yo me considero súper renovado de alguna manera. Y renacido, justamente.